¿Cansado de ver que tus amigos se hacen equipazos? ¿Cansado de ver youtubers con equipos impresionantes que tú querrías tener? Pues si eso se ha acabado con foodcoinsbuy.com puedes comprar monedas rápidamente y fiables ¿Seguro que estás cansado de ser pobre? Foodcoinsbuy.com Link en la descripción Muy buenas a todos chicos Bienvenidos un día más a mi canal, canal de vuelo HD Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo En este caso os traigo un vídeo un tanto especial Como últimamente os estoy trayendo unos vídeos raros La verdad es que sí, que no son muy de series así que traiga constantes ¿Vale? Son vídeos raros Pero bueno, siempre intento traer cosas nuevas para ver qué os parece Y si os gusta, pues para poder mejorar mi contenido en el canal Y así pues ayudaros a vosotros Y no solo pues de Cinovel que es Squad Builders Siempre traeros mucha variedad que es lo que me gusta Y bueno, hoy os traigo un golazo Un golazo que he metido con el jugador que estáis viendo en pantalla Guarín, ¿vale? Lo vamos a ver ahora a continuación Pero deciros que Que... bueno, que... Este gol pues lo metí, ¿vale? Y dije, coño, podría hacer un vídeo Es un golazo de la hostia de falta Y dije, bueno, podría hacer un vídeo Y... y así pues a ver si os gusta a vosotros Y os gusta el gol, ¿vale? Entonces vamos a... Vamos a empezar a verlo Y bueno, estábamos jugando el partido, ¿vale? Estábamos en un partido pues normal En un partido que estaba por divertirme Y bueno, le iban a hacer una falta Al Sharawi Le iban a sacar amarilla Y va a pasar esto Y bueno, chicos Pues ya veis, ¿no? Santo golazo Mira el efecto que coge el balón, ¿vale? La verdad es que es un... Un santo golazo La verdad me siento orgulloso De meter este golazo Porque... Hasta ahora no había metido ningún gol así La verdad es que es una falta De muy lejos Y... y no es que digas Es que el portero Pues se la come o tal Es que en sí es un golazo, ¿vale? La tira arriba y le da fuerte Y... y el balón Coge mucha altura Pero... va... va... Baja un poco Y se va la escuadra El portero la toca y todo Pero... No se la puede parar, ¿vale? Es un... Es un santo golazo para mí Y por eso os lo he querido traer Decidme a vosotros Que pensáis de este gol, ¿vale? Y bueno Nada más, chicos Esto es lo que os iba a traer hoy Intentad traer Si os gusta Pues... De vez en cuando a lo mejor Cada... Dos, tres semanas Os traigo un vídeo de estos No lo tengo muy claro Pero... la verdad Me ha parecido una muy buena idea Y... Y... lo comenté con mis amigos Y... la verdad Me dijeron que me animara Y bueno, pues... Aquí tenéis el vídeo, ¿no? Y nada más, chicos Seguidme en Twitter Que lo tenéis en la descripción Si queréis comprar una buena Aquí de tradeo también Pasados por la descripción Que tendréis una página web Que me patrocina a mí La verdad es que los precios Son impresionantes, ¿vale? Y una guía de tradeo Pues bueno Si necesitáis monedas Pues siempre ayuda Y... es una... Es una gran ayuda Para así pegar monedas Si no puedes comprarlas, ¿vale? Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Seguidme en Twitter Y que lo tenéis todo En la descripción Que me habéis dicho antes Y os digo siempre Así que ahora sí Me despido Un saludo a todos Y adiós Sed felices